¿Cómo? ¿Que hay fútbol otra vez? Sí, mañana vuelve a haber fútbol en Abanca Baleidos y estamos aquí para hacer la previa, la mejor previa de este Celta-Gerona. Arranca, tenías que haber tirado. Marcos Piedras, un día más. Un día más, aquí estamos, señor Peteif. No descansamos, ¿eh? No faltamos a la cita. No faltamos a la cita con esta previa de tenías que haber tirado. Hace casi 36 horas estábamos aquí analizando en caliente esa derrota sobre la bocina ante el Atlético de Madrid, pero es que no tenemos tiempo para lamernos las heridas porque viene otro equipo Champions, visita el Girona mañana, Baleidos, y a ver cómo se desempeñan los de Claudio Giraldez. Hay que acabar ese turmalet, ¿no? Decíamos Atlético, Atlético de Madrid, Girona, tres equipos que juegan competición europea. Decíamos que firmábamos el 3 de 9. Pero bueno, pues a ver si en la última en Baleidos llegan esos tres puntos y si no, a prepararse. Yo creo recordar que firme un 4, ya no llego, ya no llego, salvo que nos regalen un puntito más en caso de victoria. Ya no llego a ese 4, pero bueno, a ver si el 3, ¿no? A ver si el 3. Por pinganillo, que ya tenemos a nuestros invitados del Girona listos, nos dicen que ellos firman el 1, o sea que habrá que hablar con ellos sobre si se firma el empate o no se firma el empate. Ya sabéis, en esta previa que, bueno, siempre solemos traer a invitado o invitados que controlen del equipo rival para que nos den la perspectiva localista de a quien le toque ser el rival del Celta esa semana. Y esta semana nos hemos traído a Tribunars de Monteliby, que son Paul y Martí, dos chicos que tienen un proyecto, como estáis viendo, muy similar al nuestro, pero sobre Girona. Bienvenidos, chicos. Bienvenido, Paul. Bienvenido, Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, un poquito de fútbol, ¿no? Supongo que estáis igual que nosotros, pero peor o mejor, porque Sarna con gusto no pica, aunque sigo siendo Sarna, siempre digo lo mismo, pero vosotros en Champions, joder, os estaréis gozando este año. Es que cuando has dicho, es que viene otro equipo Champions, que bien suena esto, es que aún queda como lejano, ¿sabes? Pero sí, sí, hostia, estamos ahí que el miércoles debutamos en Champions en Monteliby, o sea, llega la Champions por primera vez de la historia en Monteliby contra el Feyenoord. Sí, señor, día de esos que vais a guardar en la memoria para siempre, supongo. Pues sí, la verdad que sí, tío, la verdad que sí. Monteliby, que hubo dudas si va a poder ser sede de Champions, ¿no? Por el tema de las gradas que no son fijas del todo, son supletorias, pero bueno, que al final la UEFA parece que ha cedido, ¿o tuvisteis que hacer una obra ahí del Copón en tiempo récord? Bueno, se han tenido que hacer adaptaciones, sobre todo zona de prensa, alrededores y tal, en lo que son los aficionados no, pero en Liga tenemos como 15.000 localidades aproximadamente, con gradas supletorias. Estas gradas no pueden jugar en Champions, entonces se nos ha reducido el aforo a unos 9.000 aproximadamente, entonces hay socios abonados que tienen asiento normalmente en la Liga que no pueden ir a todos los partidos o no tienen derecho a comprar la entrada. Se ha hecho como un sorteo raro, bueno. Se ha tenido que gestionar, no se ha gestionado mal, tampoco se ha gestionado de la mejor manera, pero hemos tenido que hacer un apaño. Bueno, en todas las casas cocen a base. Tiene que ser duro ir a Champions, ser abonado y no poder ir. Ya ves, ya ves, ya ves, pero bueno. Menor de los problemas, ¿no? Problemas de ricos. No, ese problema no lo tendremos. Cuando tengamos nosotros ese problema, Marcos, ya nos pelearemos, porque si vas tú, voy yo al partido de Champions. Vamos ya al turrón. ¿Cómo llega el Girona? Un Girona que evidentemente va por debajo de los guarismos que manejaba el año pasado, porque el año pasado fue una absoluta locura, muchas caras nuevas, la pedra angular, que es Michel, sigue ahí a pie de cañón. A mí me está gustando lo que está haciendo de momento, pero queremos conocer vuestra opinión. Paul, Martí, ¿cómo estáis rindiendo de momento en este arranque de liga? Girona que marcha hoy, decimos segundo, con ocho puntos, un poquito menos de los que tiene el Celta. ¿Cómo estáis viendo el arranque de liga de este Girona? Dale, Polito, dale. Bueno, obviamente no es lo mismo que el año pasado. Aún tenemos muchos jugadores nuevos, pilares que teníamos el año pasado que se han ido. Bueno, se está como construyendo un poco todo aún, ¿no? Pero, bueno, hay gente que piensa que no vamos bien, gente que piensa que paciencia. Sí, o sea, al final el modelo de juego está ahí, la manera de jugar es la misma, pero los jugadores son diferentes. Entonces, también hay la, no sé si llamarle presión, de que nos hemos gastado bastante pasta este verano, ¿no? Comparado con el verano pasado, y hay mucha comparación. Entonces, si te paras a pensar, hace dos años, antes de hacer la temporada que hicimos esta, la temporada pasada, no estaríamos mal. No, si es que estamos a tres puntos de Europa. No, 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 claro. A ver, o sea, empatar en el Villamarín, ganar en Pizjuán, ganarle a los Asuna en casa, y después, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado con el Valencia, el Barça, ya es un partido que puedes tener. Y el Rayo el otro día. Y el Rayo el otro día. O sea, bueno, igual lo del Rayo es lo que más te chirría, por decirlo de alguna manera, pero... Sí, bueno, pero no deja de ser el Girona. Ves los partidos, sobre todo el del Rayo, que es igual el de resultado, el que más te puede chirriar, y dices, coño, no está mal, no vamos mal. Lo que pasa es que hace falta que todo el mundo se adapte mejor al equipo, a la forma de jugar, que hayan mejores compenetraciones, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos por el buen camino. Buen camino, sí. Yo, desde fuera, si os vale de consuelo, evidentemente, la pérdida de Dobrik, de Jan Couto, de Alex García, de Sabiño, obviamente, pues pesa mucho. Pero creo que, en general, de nombres, se ha recompuesto bastante bien el equipo. Mantener el talento que había el año pasado es difícil, pero creo que, por ejemplo, la línea defensiva, en líneas generales, es mejor. Porque Kerchis me parece un buen fichaje, Alejandro Francesc me parece un muy buen fichaje, continúa David López, continúa Miguel Gutiérrez. Es cierto que por el perfil derecho, quizás Arnau, que era más titular que Jan Couto antes de la erupción del brasileño. Bueno, oye, pues quizás se espera más de él, pero me parece que, de medio campo para atrás, el equipo ha mejorado. Incluso luego, para adelante era muy difícil sustituir lo que había. Sí. Bueno, al final, yo creo que a nivel nombres estamos… O sea, si te paras a comparar el inicio de la temporada pasada con el inicio de esta temporada, estamos mejor. Pero la adaptación aún tiene que llegar, ¿no? Esto que hablábamos antes. Por eso te decía que firmábamos el empate, porque vosotros has empezado como un tiro, como un cohete, e ir a Balaidos nunca es fácil. De hecho, el año pasado, que fue nuestro año y que ganábamos casi todo, no fue fácil ganar en Balaidos. Y recuerdo en Montilivi, que hubo polémica con un penalti raro, un gol anulado, etcétera, etcétera. Estaba yo allí en Montilivi. Atraco, atraco guapo, puedes decirlo. Claro, por eso te digo que te firmo el empate, que ya no por ser el Girona. Yo creo que muchos equipos de la media tabla, incluso no tan media, un poco más por arriba, te firman el empate en Balaidos, pero ya desde siempre. Siempre Balaidos no ha sido un campo fácil nunca. Y decía Michel el otro día, chicos, ahora que estabais hablando de la UEFA Champions League y toda la vaina, decía él que su idea era intentar convencer a los futbolistas de que, una vez se había terminado el partido de Champions, había que olvidarse, que no había que pensar en nada e intentar, dentro de la dificultad, decirle a sus futbolistas, sí, tenemos un partido de liga, igual en cuatro días o cinco hay otro de Champions, pero no podéis pensar en ningún momento en el de Champions. Y decía él, yo cuando termino un partido intento corregir los errores de ese partido. No, cuando termino los partidos de Champions no voy a ver qué ha pasado, no voy a intentar corregir nada de ese partido, me voy a centrar en la liga. ¿Creéis vosotros que le puede pesar al Girona en Balaidos mañana saber que debuta en Champions cuatro días después? ¿Debuta en Champions en casa? No creo, no creo, pero yo, esto, yo vi también esta entrevista en la que de Nasser me parece que fue, hay un debate que aquí tenemos los dos, que yo soy como muy metódico para las cosas, y yo digo, mira, si la Champions no nos importa que jueguen los suplentes la Champions, si nos pintan la cara, nos pintan la cara. Este dice, pero no te van a poner a pintar la cara, no sé qué, se lo merecen los del año pasado, tal, y digo, ya, pero ¿qué te aporta jugar la Champions con los titulares para el objetivo de la liga? Nada, pues la Champions me la suda, que escuchemos el himno y nos vamos para casa, ¿sabes? Entonces, tampoco es eso, es como muy extremista, por decirlo de alguna manera, pero es que el otro día contra Valencia, que fuimos a Gimestad y perdimos 2-0, ¿hubo cuántas rotaciones? ¿7, 8? 7, 8 rotaciones en la 11 y nos fue como... Mal, 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 porque en la Champions jugaron muchos de los titulares, que también hubo rotaciones en Champions, ¿eh? Pero, por ejemplo, Miguel Gutiérrez en lateral izquierdo jugó de titular y en Valencia no jugó. Entonces tuvimos que hacer rotaciones. Fue mal, porque no están habituados a jugar juntos. Pues eso es un poco el devenir que tenemos que esta temporada ir ajustando y el otro día contra el Rayo ya volvemos a jugar más o menos con el 11 de gala y ya a nivel juego fue bien. Se nota, sí. Se nota. Pero sí, no te digo que pese este fin de semana, porque yo no creo que tengamos que rotar o dosificar a nadie para jugar contra el Feyenoord el miércoles, pero... Bueno, es que estarán más cansados los del Celta que nosotros, porque ellos jugaron el jueves. Sí, sí. Claro, nosotros jugábamos el miércoles. El miércoles. O sea, tenemos un día más de descanso. Sí. Puede ser una situación, al final y al cabo, es lo que dice él, como cuando el Celta fue Europa League con Berizzo, que yo recuerdo que el Celta... Sí que es verdad que al principio la fase grupos priorizaba a la Liga, pero cuando después iba avanzando rondas, la Liga, al final el Celta acabó décimo segundo, décimo tercero aquella temporada, porque claramente en Liga no tenga para mis competiciones. Llega y semis de Copa también, aquel año había sido muy largo. Hombre, yo creo que el planteamiento de Michel Inteligente va a ser en fase de grupos. El primero en París, por el escenario, porque se lo merecen. Se lo das a los titulares, pero luego a medida que pase la temporada, priorizar la Liga por motivos obvios. Y luego si en Champions te cuelas, pues ahí ya te lo planteas de otra forma. Pero evidentemente yo creo que va a priorizar la Liga. ¿Qué creéis que va a proponer mañana Michel en términos de once? Os voy a pedir una porra de once, a ver si la claváis. Nosotros con Giraldez os adelanto que nunca acertamos. Si nos preguntáis, os vamos a dar un once, pero que no vamos a acertar ni por casualidad. O sea que os pregunto cuál creéis que va a ser el once que va a proponer mañana Michel. Pues hace falta ver la rueda de la prensa, que ahora empezará en 20 minutitos. La de Michel, a ver si todos están bien. En principio están todos bien. En principio están todos bien. Yo creo que va a ser un once, similar al de la semana pasada. ¿De medio para atrás? Sí, creo que en defensa y portería está bastante claro. Está bastante claro. Y después delante queda la duda de, puede jugar Danjuma de extremo titular, puede jugar Bojan Mijovski de punta titular, puede jugar Danjuma de punta. O si repite Asprilla, que bueno, el otro día estuvo bien. Sí, hay dudas ahí. Del medio para adelante hay dudas, pero yo creo que del medio para atrás está bastante claro. No sé, David López, francés, estas, ¿sabes? Francés no jugó el miércoles. Sí. ¿Jugó Arnau? No, pero creo que David López, Blin, Miguel, está claro. Y Gazzaniga. Luego hay la duda en el lateral derecho, ¿no? Sí, francés o Arnau. Y yo creo que francés, ¿no? Yo apostaría más por francés. Básicamente, bueno, sí, francés y que juega Arnau la Champions. Yangel y Van en el medio, eso yo creo que está muy claro. Está la duda de si en, bueno, no. ¿Romeu? ¿Uriol o Asprilla? No, Asprilla media punta y después en una banda Brian, eso seguro. Sí, Brian Sigankov seguro. Brian Sigankov a las dos bandas, que son dos turdos, que ya veremos cuál va en cada banda. Y la duda es la punta. Sí, no sé. A Belruiz o Danjuma, entiendo. Danjuma, sí, no sé. Es que Danjuma lo está metiendo de extremo. De extremo, pero de extremo vemos que no. Sí. ¿Sabes? Entonces hay Danjuma, hay Bojan y hay Abel Ruiz. Y Abel Ruiz te aporta muchas cosas, pero no tiene gol, que es el hándicap o por eso hay bastante debate en Girona. Entonces ahí está. Bueno, yo creo que jugará Abel igualmente. Hombre, es una apuesta muy seria del Girona y Abel Ruiz. A mí, desde el cariño y el respeto, os diré que me parece un delantero que no entiendo los clubes por lo que ha pasado para lo que ha demostrado. O sea, y selección y todo esto, nunca lo he entendido. Yo tampoco, nunca lo he entendido. Desde lejos, ¿eh? No sé si a ellos os convencen, mejor para vosotros. Pero vamos, que es de estos jugadores que dices tú, desde lejos, sin seguirlo al día a día de cerca, cada vez que lo ves dices tú, ostras, este tío, ¿cómo ha llegado Quizás sos un delantero de cifras, pero todos los entrenadores que lo tienen le gustan. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Algo habrá, algo habrá. Y como no soy entrenador, me callo. Quería preguntaros por un par de nombres que me tienen intrigado por su arranque. Uno es Asprilla, el talento colombiano, que bueno, también se hizo un poco viral esa aclaración de Michel de igual darle el 10 fue un error porque le pesa mucho, porque la gente cuando tú le das el 10 ya se espera un rendimiento inmediato de crack, de responsabilidad, de asumir galones. ¿Cómo está siendo este chico que para muchos era un gran desconocido? Bueno, yo creo que el número no es el 10, el que da problemas, sino que es el 25, que son los millones que ha costado. Entonces, es el fichaje más caro de la historia, entre variables y todo, me refiero a 25, es el fichaje más caro de la historia de largo. Entonces, yo creo que no estamos acostumbrados a tener este tipo de figuras o este tipo de jugadores con un valor tan alto de mercado que han costado tanta pasta. Entonces, igual nos pensamos que pagas 25 millones y el rendimiento tiene que ser inmediato. Pero este chaval tiene, primero 19 años, después viene de la Premier, que es otro fútbol totalmente diferente. Viene del Watford, si no me equivoco, que descendieron. Entonces, nuestra palabra siempre clave es como tranquilidad, ¿sabes? Ya va dando cositas, ya se le van viendo. Lo que pasa es que le falta aún mucho. Yo, por ejemplo, el otro día jugué de titular en la media punta y el año pasado teníamos a Pablo Torre cedido, que nadie confiaba en Pablo Torre menos yo. Yo era como full fan de Pablo Torre. A mí me parece un jugadorazo. A mí me parece un jugadorazo. Es verdad, Martí, te diré que te pareces a Pablo Torre en el flequillito. Sí, en TikTok se lo dicen mucho. Se lo dicen mucho, ¿no? Yo a Pablo Torre, el año pasado, viendo el Girona, me pareció que Michel usaba excesivamente poco. Me parecía un jugador que había mucho talento y había mucha competitividad. Pero yo, la temporada que hacen en Racing Santander, en primera federación, con 17-18 años, me parece una cosa. Pero de otro mundo. Coincidió con la temporada de Gabribeck. Sí, coincidieron en primera sección Gabribeck y Pablo Torre, me acuerdo, y aquello daba gusto a veces. Pues en la primera parte, que lo veía que venía a recibir un poco desde esa media punta, sobre todo porque nos costaba un poco llegar a esa zona de tres cuartos y que tuviéramos ese último pase tal. Decía, hostia, es que Pablo Torre me gusta más que Asprilla. Y Pablo Torre era un cedido que ni jugaba, ¿sabes? Después en la segunda parte ya fue cambiando un poco de opinión. Pero en la segunda parte también entró Mise Jui, que es un holandés también que hemos fichado, que también tiene 18 años o así, que viene de las Jax B. Y dije, me gusta más Mise Jui porque viene a recibir más atrás, viene a buscar más la pelota. Así que es verdad que el rayo estaba más hundido y tal. Pero bueno, yo creo que va a la larga, y a la larga me refiero en un mes o dos, Asprilla es titular indiscutible. Yo creo, ¿eh? Así que... Tiene pintas. Yo creo que a la que pete, a la que explote, a la que... El otro día chutó desde fuera al área y le dio el palo a la cruceta. Tiene que pasar algo, rollo, alguna cosita de estas para que explote y ahí pille ya la confianza de decir, ahora sí, ya estamos, ¿sabes? El otro nombre por lo que quería preguntar antes de cerrar esta mini conexión es por Van de Beek, que es un jugador que fue muy mainstream, que bueno, costó lo que costó al Manchester United, procedente del Ajax, y que ha llegado aquí pues a intentar relanzar su carrera, ¿cómo están siendo sus primeros meses en Girona? Bueno, es que no está jugando mucho. Claro, claro. A ver, es que lleva mucho tiempo sin jugar y con lesiones y todo, entonces supongo que a poco a poco. De momento, claro, o sea, pluf, ¿no? Por motivos ajenos a él, digamos, pero... Bueno, no sé. A mí es que me llamó mucho la atención cuando se hizo la operación, por eso os quiero preguntar. Yo sí tenía como expectativas de Van de Beek de jugadorazo. Lo que pasa es que a mí, yo no sé por qué tenía en la cabeza de que jugaba un poco más retrasado. Y cuando lo han puesto, juega también de media punta de enganche y lo veo que se va muy para adelante, casi como de segundo delantero o como un falso nube raro. Bueno, como muy adelantado. Entonces, no sé, yo le veía como un jugador que tiene pie, pero claro, si no le llegan pelotas, pues no tal. Y después, cuando se las tiran largas, físicamente no está. Físicamente no está. Entonces, le ves la manera de correr, lo comparas con los rivales, el físico y tal, y dices, hostia, es que le cuesta un... Pero es normal porque viene de lesión. Me parece que al llegar después tuvo más molestias. Sí, tuvo una molestia o algo así. Hubo como un proceso vírico al final de la pretemporada que nos jodió a bastantes jugadores. Entonces, es como que, bueno, igual hace falta aún más rodaje o haría falta para algunos jugadores, creo, otra pretemporada. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, que tampoco se le ve tan, 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 tan mal, que lo estamos pintando aquí como... Sí, sí, sí. No, a ver. Entró no sé qué día, el día de los Sassona. Bueno, claro, de los Sassona ganamos 4-0, pero tenía una asistencia, bueno. Sí. Ese día, mira, dejó destellitos de cosas, pero ya íbamos 4-0 y era como, bueno. Viento a favor, viento a favor. Viento a favor, exacto. Para cerrar, os voy a pedir una mini porra de lo que os esperáis mañana, qué escenario de partido y qué resultado, además del resultado. Oye, pues me imagino un Girona que salga a ser protagonista o que igual haya mucha batalla por tener la posición del balón, mucha batalla de medio campo, de control, que es lo que os imagináis. Pero es eso lo que queréis vosotros también, o sea, es a lo que jugáis vosotros. Lo digo porque no he visto, vais como un tiro, he visto 4 cosas del Celta, pero no... Bueno, en Balaidos como un tiro, lejos de Balaidos, pistolas sin balas. O sea, es un equipo absolutamente bipolar. En términos de juego, pues sí que en Balaidos hay que decir que... De hecho, el otro día en la derrota de la Leti te diría que ha sido el mejor partido del año a nivel de juego en todos los parámetros. De clauro girable, incluso. Se te escapa al final, sí, sí. Pero es un equipo que, pues, similar al de Mitchell en las estructuras que usa, salida de tres o incluso a veces de cuatro bajando un medio centro, carrileros muy largos, intentando buscar a Iago ahí, pues, en la media punta para a partir de ahí dispensar balones y con muchísimas, muchísimas rotaciones. O sea, es imposible acertar un once de Claudio Girard, os lo digo de verdad, hemos acertado un nivel entre los dos en siete jornadas. O sea, es absolutamente imposible. Y es un equipo, eso, que trata de presionar arriba, de robar alto, que se atreve desde atrás, que arriesga desde atrás, aunque de momento aún no ha costado puntos en ese sentido, aún no se ha perdido ninguna pelota crítica, de momento, pero como os voy a dar la pelota hasta mañana, pero sí que es un, en ese sentido, si no lo habéis visto, os digo que es un equipo que se puede parecer bastante a lo que es el Girona. Sí. Pues entonces, problemas, porque si nos apretan arriba, mal. Nos cuesta cuando nos apretan arriba. Sí, nos cuesta y, de hecho, contra el Barça ya nos costó el primero, que David López tuvo una pérdida ahí, y nos cuesta pérdidas, por ejemplo, el otro día contra el Valencia también una pérdida en serie de pelota, pues chutó y hubo 300 rebotes y entró la pelota, pero ya fue una pérdida. Entonces, ahí nos cuesta, si nos apretáis arriba nos va a costar. Y después, con el balón, es que nosotros no sabemos jugar a otra cosa que no sean tener el balón. Entonces, si no lo tenemos, no sabemos jugar. Entonces, lo querremos, si nos lo quitáis, correremos detrás de la pelota y sufriremos, pero intentaremos tenerlo. Igual sí puede ser un partido de estos de a ver quién la tiene más. Y de balón parado, ¿cómo vais? Porque es la mayor debilidad del Celta. Balón parado y juego directo. Si ahí vais bien, tenéis un golito casi asegurado. De momento, mal. Vamos. No rematamos en un córner. Vamos, vamos, vamos. Vale. Dos gotas de agua. Celta, dieron a dos gotas de agua. ¿Cuántos goles en contra llevamos? Llevaremos 15 o 16. De esos 15, creo que fueron un paro aéreo 13. Sí, sí, sí. ¿14 goles en contra lleváis? El Celta es el segundo equipo con más goles encajado de la Liga. O sea, pues si nosotros nos metió cuatro al Barça, llevamos ocho o nueve. Sí, porque llevamos tres puertas. El Celta lleva 14 goles en contra. El Celta le ha metido uno al Valencia, otro al Alavés, otro al Real Valladolid. Mira, 14 a favor, 14 en contra. Cero diferencia de goles tenemos. Diría que es el segundo equipo más goleador del Celta. Mañana partido de goles casi seguro, salvo por la hora que los partidos de las dos de la tarde suelen ser partidos mamones. En partidos de la temporada pasada fue a las dos de la tarde también. ¿Y qué fue? También, sí, sí. Sí, me acuerdo. Que lo estábamos haciendo en directo comiendo espaguetis, sí, tío. Fue el día que coincidió Celta-Giron a las dos, Celta-B Deportivo a las siete de la tarde. Sí, es verdad. Cierto, me acuerdo. Porque hablamos con Pablo Verdeal, no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Actúa ahí en el campo y conectamos con él. Sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Pues eso, yo creo un partido de a ver quién consigue tener la pelota. Porque si los dos son estilos así, el que la cague menos en salida de balón igual es el que se lleva el partido. Bueno, pues… Había una pregunta por el chat, si querían decirle también, aparte, porque nos preguntan por el chat, si os podemos preguntar si recuperaríais a Dobrik después de las palabras que dijo sobre el Girona. No, fuera. A tomar por culo. Tajante. Y después había otra que siempre se habla mucho y sobre todo aquí tenemos en Vigo miedo ahora porque ha habido empezado rumores de que el Celta podría adquirir en multipropiedad al Pasos de Ferreira, si no me equivoco, de Portugal. Y nos preguntaban desde aquí que qué visión teníais vosotros sobre la multipropiedad, aunque no sea de esa forma como el Manchester City. Y si os gusta o al fin y al cabo lo disfrutáis ahora porque le ha venido bien al Girona, pero creéis que es peligroso para un futuro. Bueno, sí, nos ha venido bien porque al final no vamos a negar que tiene ventajas. Pero, o sea, tiene sus partes buenas y sus partes malas. De la misma manera que el año pasado tuvimos la oportunidad de tener a Sabiño, este año se nos lo han llevado, ¿sabes? Y tiene sus partes buenas y sus partes malas. Este año no podemos hacer mucho o nada porque está el tema de la independencia, jugando las mismas competiciones europeas y tal. Y a nivel de jugadores no hemos podido hacer nada porque jugamos la Champions los dos. Bendito problema, también te digo. Yo creo que es una situación diferente porque el equipo grande, por decirlo de alguna manera, seríais vosotros. Y el, ¿qué equipo hemos dicho? El Palmeiras. El Palmeiras está en Brasil. Yo qué sé, tío. El Palmeiras sería el equipo pequeño. Pues el Palmeiras de Ferreira que se preparen porque le van a decir que es el Celta B, que es no sé qué, que es la pasta. Porque no venís vosotros de Jeques Árabes, pero si no, los petrovolales y todo lo demás. También la gente se piensa que el City viene aquí y nos dice, ficha lo que queráis, 500 millones. Y no es así, o sea, no leemos ni un duro. Sí, hacemos así, mira, hacemos, rollo, mira, señores del City, hacenme un bizo, un porfa, de 4 millones que quiero fichar a este, ¿sabes? No funciona así. Y es una cosa que decía mucho el año pasado porque sí que es verdad que le puedes acusar y decir, va, no sé qué tienen el apoyo del City, pero yo miraba el equipo al principio de temporada y digo yo, vale, tienen un equipo, pero ya sabía, yo no lo conocía, Dobrik tampoco, no era un equipo que... La principal ventaja yo creo reside en el scouting porque una multipropiedad tiene más ojos en todo el mundo que nadie y tiene más contactos con más agentes y más contactos con más jugadores y conoce más en profundidad a donde un club con 30 o 40 personas no llega porque una multipropiedad entre varios clubes, pues igual tiene 200, 300 personas muy repartidas por ahí. Entonces, yo creo que ahí está la principal ventaja y por la que accedieron a ese talento. Y mira tú con nosotros, con el mejor scouting. Nosotros con los campos, como estaba trabajando también para PSG, pues curraba más en París que en Vigo, pues ya está, mala suerte. Claro, y después está el tema del patrocinio, que Etihad evidentemente viene por ahí, pero si te paras a pensar, tampoco es la gran inyección, ¿sabes? Porque al final, al año pasado teníamos Gosby y ahora tenemos Etihad y me parece que paga un millón más por temporada o dos, que sí que es verdad que será más a largo plazo y tal, pero tampoco es el gran qué, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. La gente va a hablar mucho, a nosotros ya no es la vela, ¿sabes? Sí, bueno, me alegro por vosotros, al final no depende. Vosotros sois de un equipo, lo cubrís como vuestra buena intención y luego pues el día que ganéis 0-1 en el Pijuán o en el Villamarín, pues os llenarán las menciones de... Y si lo hacéis en Baleidos, tenedlo por seguro también, ¿eh? Si mañana lo hacéis en Baleidos, medio Twitter Celta va a estar en... Bueno, ya Rafa Benítez del año pasado ya la soltó en rueda de prensa, me acuerdo, que hubo lío. Pero también te digo una cosa. Se manejaba mejor ese señor en rueda de prensa que en el campo, no es novedad eso tampoco. También te digo una cosa. El año pasado, y ya me callo, ¿eh? El año pasado, que a nosotros nos fue bien, si no me equivoco, el Troyes, que es el equipo de Sabino... El Troyes, ¿no? Sí, sí, sí. Bajó a tercera. El Troyes bajó, ¿sabes? A tercera, incluso. A tercera creo que sí. Sí, entonces es un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, el Troyes del City Group, como nosotros, y el Troyes bajó, ¿sabes? Entonces, tampoco te asegura nada. No, y lo que está claro es que no te aseguraba, como lo aseguró Girona hasta el tramo casi final de Ligas, pelearle la Liga al Barça y al Madrid. Eso está claro. Tiene mucha inyección que tengas. El trabajo es de Mitchell y de los jugadores que había. Ya está. Claro, sí. Bueno, pues ahora sí, una porra para cerrar. ¿Qué resultado creéis que vais a ver mañana en ese encuentro que arranca los dos de la tarde? Y ya cerramos la conexión. Uy, veo caras serias, ¿eh? Nos tienen miedo, Marcos Pedra. Es que burrada. No te he acostumbrado a esto. Yo, después de escuchar a Brian Hill por una banda y a por la otra, sigan con Fogantyuma, vamos, no tendría miedo absoluto. Viendo cómo defendemos nosotros, pero bueno. A ver, a ver. A ver, ¿qué firmáis mañana, chicos? Yo... Dale, Paul, dale. Voy a ser optimista, porque siempre confío en el equipo y siempre digo que ganamos. Luego sale mal y me salen TikToks virales, pero bueno. Me suena de uno, ¿no? Uno, dos, Paul, ¿vale? ¿Uno, dos, has dicho? Sí. Uno, dos. Yo digo al revés, dos a uno. Hostia. Bueno. Dos a uno. Esto no es lo que firmo, ¿eh? Es lo que creo que va a pasar. Lo que crees que va a pasar. Yo firmo el empate. Os diré que por estadística va tocando un empate. Os lo diré, porque siete jornadas al cierta del momento o gana o pierde. No hay término medio. Algún día tendrá que llegar. Yo espero que mañana no. Yo mañana creo que es un partido que va a ser bonito, va a ser un partido de goles. Un partido de 2-2, de 3-3. Somos inferiores, pero después de este Tourmalet y en estos principios de liga yo no firmo el empate. Es verdad que ahora… Y es favorito el Girona. Si desco un puntito a estas alturas no me dice nada. La jornada 33, pues yo te igual te digo. Sí, sí. Igual el empate. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, chicos… Te iba a decir, bueno, pues llamamos a… Estoy mirando quién arbitra mañana el partido, pero que llamamos al árbitro y le decimos tú que no jugamos, empate. Ya está. Mañana recuerdos de Vietnam, ¿eh? Ricardo de Burgos Bengochea. Bueno, ha mejorado con los años, ¿eh? Ha mejorado con los años. Sí, con nosotros sí. Con nosotros sí. Al Celta de Burgos Bengochea en la época de Escargarcia y Ungendi por ahí en post-Covid justo. Me acuerdo que alguna jugarreta no se había hecho. Chicos, que ha sido un absoluto placer. Muchas gracias por pasaros por aquí y la mejor de las suertes mañana. Nada, gracias a vosotros. Igualmente. Y lo que necesitáis, aquí estamos. Un abrazo a… Un abrazo, chicos. Un placer, Martí. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues ahí estaba el análisis de los colegones de Tribuners de Montilivi. Qué buena gente. Me han caído muy bien, ¿eh? Yo no los había tratado de tan corto. Sí que es verdad que yo nunca los he visto. No sé si retransmiten por Twitch o YouTube. Siempre que me han aparecido ya desde bastante tiempo ha sido por TikTok. Ellos hacen los directos habitualmente por TikTok. Yo siempre los tenía ahí pendientes. Mira, hoy los hemos traído. Tenemos buena tarea de scouting. Muy majos, muy majos. En el scouting nosotros de proyectos de equipos rivales, que es algo que siempre encuentras alguno por ahí. Estamos finos este año. Me gusta, me gusta. Luis Campos igual nos ficha, ¿eh? Luis Campos igual nos ficha. Ahora que me pescó a Juanqui Calero para el PSG igual nos ficha a nosotros. Para fichar podcast barra programas barra proyectos de equipos rivales. Pues Marcos Piedras, toca hablar de lo nuestro. Ahora, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de nuevo, amigo? Mucha calma y mucha tranquilidad. Sí, a la gente aún está de resaca de la Leti. La gente yo creo que aún no es consciente de que mañana vuelve a ver fútbol, pero bueno, sí, sí. Si tienes una comida familiar, cáncélala. Si tienes una cita romántica, cáncélala, porque mañana juega el Celta. Un simple año es tu abuelo. Vete al campo. Luego ya irás a darle un beso al abuelo. Sí, porque además el abuelo está ahí cumplido todo el día, de 12 a 12. Claro, de 11. Claro, esos son dos horas, una franja de poca importancia. Es decir, cambios a familiar. Tira, tira, tira para el campo y luego... Un Celta Girona en 2024, ¿no? ¿Hay cumpleaños de tus abuelos? Debería haber algo más, pero bueno, sobre tiempo. Bueno, si es de los abuelos, permitimos faltar al campo. Si es de padres, no. Si es de un primo. De padres incluso deberían entenderlo. Deberían entenderlo que los... Que lleven al abuelo al campo y nos ponen por el chat. También es una opción. También es una opción. Que ahora hay ascensores empalaídos en casa de todas las gradas. Y aún no se han agotado. ¿Aún no se han agotado? Pues mira, seguro que con carnet celtista o algún colega agonado las podéis sacar relativamente baratas. Toca hablar, Marcos Piedras, de cómo queremos que llegue al Celta, qué partida nos esperamos y sobre todo el kit de la cuestión qué 11 creemos que va a sacar Claudio Giraldez. Cuando, por cierto, me he acordado de que no he hecho mi 11. Sí que lo voy a hacer ahora. Ah, yo tampoco, pero bueno. Bueno, pues venga, pero hasta que la tengas cerrada no tengo nada que pinchar porque vas a tener que pasar de una a otra. Pero tú vete haciéndolo en directo. Vale, yo lo voy haciendo mientras te dejo las riendas del directo. Sí, sin problema ninguno. Leían por el chat, nos decía Pablo Arcos que decía, os parecerá muy random, pero hoy nos está viendo desde Truá. ¿Desde Truá? Hombre, pues mira. A lo que Chayao José le dijo si también lo mandó cedido el City. Pero sí. Bueno, en principio en clave Celta pero me preguntabas tú de cómo llega el Celta a este partido. Son tres días tan solo después de la derrota contra el Atlético de Madrid y yo igual es una opinión que no es la que coincide todo el celtismo, pero yo creo que el Celta llega en un muy buen momento porque yo creo que las sensaciones del otro día en el vestuario tuvieron que ser claramente la de estar muy jodidos, la de estar psicológicamente dañados porque al fin y al cabo el Celta fue muy superior a todo un Atlético de Madrid. El Celta mereció ganar el partido, pero yo creo que cuando pierdes un partido así, además como fue de la manera cruel en el último minuto con ese gol de Julián Álvarez, yo creo que cuando llegas al vestuario ya se te pasa ese calentón de decir, ¡buah! ¿Cómo podemos perder esto? Yo creo que tienes más ganas que nunca de volver a jugar y decir con lo bien que lo hemos hecho hoy qué ganas tengo de volver a jugar para intentar ganar un partido. Yo creo que el Celta ahí tiene la gran ventaja que decía Claudio Giraldez el otro día cuando perdía contra el Atlético. Creo que lo mejor que nos puede pasar es enfrentarnos al Atlético ahora que para nosotros es el mejor momento. Yo ahí dudaba un poco, decía quizás después de una derrota en San Mames lo mejor no es que te visite el Atlético de Madrid, pero yo creo que ahora sí que el Celta juegue tres días después, pues claramente físicamente no es lo mejor, pero yo creo que tener otro partido en casa con el ambiente que hay embalaídos habitualmente y tal como fue, yo creo, coincido con Chayán en el chat, creo que van a salir a morir desde el minuto uno como hicieron el otro día. Un Celta que el otro día y es lo que nos dirá hoy Claudio Giraldez a partir de la una y media de la rueda de prensa que como bien todos sabéis la viviremos aquí en directo, la gente de YouTube no la podrá ver, pero la gente de Twitch sí. Habrá que ver cómo llega el equipo físicamente que es algo clave, pero yo creo que vamos a ver un Celta muy reconocible, un Celta que lo decías tú antes con Poli, con Martí, yo creo que hizo el mejor partido ya no de la temporada sino de la era Claudio Giraldez y diréis vosotros cómo vamos a hacer el mejor partido con los partidos que hizo Claudio la temporada pasada. Yo a nivel grupal, a nivel equipo, me pareció el mejor incluso por encima de la victoria en casa el año pasado contra Las Palmas o otros equipos e incluso diría que si me tengo que equiparar un partido con el otro diría que solo mejora el partido frente al Atlético Madrid el debut de Claudio Giraldez en el Ramón Sánchez Pijuán donde creo que se hizo un partido ofensivamente brutal y en defensa si no llega a ser por los errores en salida de balón de Unai Núñez era un partido muy muy serio en un campo pues extremadamente complicado. Nos pregunta Jatalim ¿esperáis rotaciones masivas de Claudio? Ahora vamos con ello. Lo hablaremos ahora cuando hablemos los once pero es que las rotaciones con Claudio son habituales. También decía Claudio el otro día si yo veo un partido algo que me guste lo voy a repetir. Yo creo que Claudio sale contento del rendimiento de sus jugadores el otro día no tanto de los cambios pero sí que es verdad que con tres días de diferencia Claudio no vaya a optar por repetir el once me parecería muy muy extraño y más conociéndolo pero sí que es verdad que bueno habrá que ver cómo llega a los jugadores físicamente yo nos lo dirá posteriormente en la rueda de prensa y ver qué cambios tácticos porque Claudio lo dice siempre a mí me puede gustar mucho el partido de X futbolistas pero si considero que el rival que nos visita o que visitamos la semana siguiente es de otras características si tengo que sentar a uno que jugó muy bien porque creo que no le va a ser el rival propicio para jugar lo sentaré decían ahora por el chat aquí Starfield se ganó la finalidad esta semana no es que se le haya ganado porque yo creo que Starfield ya venía siendo titular durante todas estas jornadas ¿podemos contar la anecdotilla de Starfield? bueno que sabe poco español y el otro día llegó al vestuario y tal pero bueno después dijo que consideró que había hecho su mejor partido como jugador hay que contarlo bien hay que contarlo bien quiero decir sabe poco español y dijo una frase sonada que haría gracia sí Palmas en el 90 bronca morrocotuda en el vestuario patatín patatán cabreo histórico ¿vale? bueno Claudio se va a rueda de prensa y Starfield que juntaba apenas dos palabras de español textualmente dijo ¿cómo había sido? no he jugado así en mi vida Julio esas fueron las palabras de Carl Starfield al finalizar el partido en el vestuario o sea que ahí queda la anécdota de que ni él mismo se quería el partido que había hecho lo cual es muy buena noticia porque está rindiendo a buen nivel y se ve muy bien sí y además de ello lo decía no es que se haya ganado la titularidad o no porque ya la tenía la cosa es que ver ahora las cargas de minutos cómo las gestiona Claudio Giraldes Starfield yo creo que nos lo decía yo era un compañero ayer me llamaba y me decía es que yo creo que la defensa de Claudio Giraldes es la que juega frente al Atlético de Madrid la idea de Claudio es que Marcos Alonso Starfield y Manquillo o Javi Rodríguez sean esos tres centrales que sean titulares el problema de Starfield yo creo que todo eso lo hemos reconocido ha sido el mejor partido ahora está en que con ese nivel Starfield es capaz de ser el líder de la zaga del Celta el problema es que tiene que mantenerlo durante el tiempo yo creo que incluso encontré un tuit mío de la temporada pasada que no sé si me reaccionó alguien que encontró un tuit mío no porque alguien me reaccionó me dio un like y ponía Carl Starfield es el mejor fichaje que ha hecho el Celta esta temporada y yo le agradecí a su novia que ahora no voy a recordar el nombre porque era un nombre muy complicado por decir gracias por irte al Sporting de Lisboa que ha hecho posible que Starfield acabe en el Celta a partir de ahí con el paso de las jornadas y yo creo que como todo el equipo el nivel fue bajando y bueno la salida de balón y así pues se nos complicaba pero yo creo que el inicio de la temporada pasada de Starfield había sido muy bueno en salida de balón no tanto pero en juegos aéreos en juego aéreo de los defensivos era brutal y ahora está ahí esa línea continuista que tiene que mantener el Celta y la gran noticia que creo yo que quitamos del partido lo podéis ver ahí la gran noticia del otro día es el nivel defensivo tanto de Marcos Alonso viniendo de una situación en la cual no venía de jugar muchos partidos de Starfield y de un Javier Marquillo que viniendo de lesión hizo un partidazo en balaídos te voy a pedir Marcos ya porque ya he preparado mi once que me digas el tuyo lo preparo aquí y ya lo planchamos en pantalla para la gente que nos está viendo yo te digo que después de hacer mi once creo que lo voy a acertar creo que voy a acertar el once Claudio Giraldez tengo la vibra de que con el once que he hecho voy a dar en el clavo evidentemente tiene algunos puntos flacos por los cuales igual se me escapa el bueno de Claudio pero creo que voy a dar en el clavo así que vete diciéndome los tuyos los vamos planchando vais a tener un mini spoiler porque vais a escuchar como me los pide esto sí dime solo los cambios vale no mire lo que ya está dime qué cambio por qué pues vamos a ver ahí tú has puesto uno tal este lo dejo sí sin ningún tipo de duda también ¿este? no no vale al rubio al rubio sí vale y nos quitamos a ese lo dejamos y ahora ahora seguiremos viendo vale Marcos Alonso sube un nivel competitivo una barbaridad es una si mantiene el jugador madrileño el nivel del otro día es un futbolista que tanto para el carril izquierdo como para el central zurdo puede ser de gran ayuda y está a un nivel muy superior a lo que es el Celta de Vigo ahora nos habéis comentado por chat ahora os leeremos a todos a mí encantó mi carrera eso que sale en la foto de gol sin ningún tipo de duda el partido de carrera tras disputar pocos minutos es de las grandes noticias positivas lo dijimos en el pospartido carrera Starfeld Marcos Alonso Manquillo Hugo Sotelo quizás dentro de lo positivo lo más destacado esto lo dejo pues no a este me lo quitas ¿a este? sí, sí, sí sin ningún tipo de duda ¿y a quién pongo? ¿al del primer equipo o al otro? a Dami sí, sí sin ningún tipo de duda con Francisco y después me pones a Jonathan a Iago y a Duby ¿a Jonathan? Jonathan, Iago y Duby ¿y Duby? sí arriesgase hay que rotar sí, sí me parece bien morió a titular mañana ahora lo veremos en el once que da Lucas y en el once que doy yo yo en principio diría que no Sergio Cates Sotelo en estos últimos partidos también es una noticia muy positiva el talento está ahí es una de las grandes noticias porque lo decíamos en el post Sotelo venía de una situación muy muy complicada donde incluso nos preguntábamos oye, ha sido un futbolista clave para Claudio Giral en el juvenil en el Celta Fortuna aquí le está costando ya sea por problemas extradeportivos como puede ser su renovación o etcétera pero bueno la gran noticia es que ha encadenado tres titularidades consecutivas leía un tuit también el otro decía donde decía Hugo Sotelo ya se ha consagrado en la liga y él mismo se corregía no es que se haya consagrado pero sino que ya se ha ganado esa oportunidad que nunca había tenido de encadenar tres titularidades consecutivas esa regularidad mínima en la cual demostrar oye, soy un futbolista que está aquí que pueden contar conmigo y que puede ser importante para el Celta en primera división también os digo ahora Lucas estaba acabando de preparar mi once lo hacemos en todas las previas recordar que es la una menos cinco del mediodía hasta la una y media una y treinta y cinco no va a salir Claudio Giraldez y como hacemos siempre hasta la rueda de prensa el entrenador de Porriño nos gusta interactuar con vosotros recordaros que podéis dejaros vuestro once por el chat lo leemos los compartimos dejar si no queréis dar vuestro once dar las dudas que tenéis es decir, yo creo que las dudas principales van a estar si juega Willy Tobamba si juega Borja Oduicas y os leemos por comentario y recordar que hoy es veintiocho de septiembre estamos en el tramo final ya del subtember se va a acabar la única época del año en la que Twitch tiene descuentos Peteiro sí, sí el subtember que si te suscribes por hasta tres meses tienes un veinticinco por ciento de descuento si te suscribes tres meses o más si te descubres hasta mayo pues tienes un treinta por ciento si te suscribes todo el año pues con un treinta por ciento te ahorras aproximadamente pues unos dos o tres cuatro meses incluso te diría porque son doce meses te ahorras el treinta por ciento en cuatro meses te ahorras tres o sea, perdón en doce meses te ahorras tres o sea que ahí está el ahí está el el descuento que os regala Amazon si queréis apoyar el proyecto durante todo el año nosotros vamos a estar todo ese tiempo activos mínimo así que esperemos que mucho más esperemos que esto se vaya para muchos años pero para estar más importante la colaboración de nuestra comunidad a mí no tuviera demasiada gracia Rubén Uria que decía oye, qué directo es pero que también tenía razón decidida porque la gente le felicitaba porque bueno Rubén Uria nos lo decía el otro día en la previa que se había centrado en su canal que quizás había desechado ofertas de otros medios y él decía esto es muy bonito yo lo hago con pasión es mi equipo pero decía somos 17.000 seguidores y claro él decía tengo 1.500 suscriptores que los cogiera ojalá el día que nosotros tengamos 1.000 suscriptores significará que las cosas van muy bien hay que mantener ese nivel cuando ya están listos los 11 pues los voy a buscar los voy a buscar y los ponemos y mientras hablábamos del septiembre recordaros que en YouTube también tenemos las membresías vamos a dos vamos a intentar llegar a tres vídeos para miembros específicos en los en el canal de YouTube también pues tener otro tipo de ventajas ya sabéis que Twitch tiene la ventaja de ver el programa de anuncios leí alguna queja que no no nos hacemos los suecos he leído alguna queja de oye hay muchísimos anuncios honestamente tenemos que hablar con Valle porque no sé por qué saltan tantos yo en la configuración que tenemos aquí tenemos el mínimo tenemos el exacto tenemos la configuración al mínimo si alguien le han saltado nuevos anuncios no tengo explicación o sea no quiero decir no los ponemos nosotros no es para que oye les pago la suscripción para que no me salgan no o sea no queremos nuestra prioridad es que consumáis el contenido y dentro de las posibilidades que tengáis y queráis apoyáis el proyecto evidentemente no vamos a chantejar a nadie emocionalmente plantándole 28 anuncios para que se suscriba o no puede ver el programa con 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 tú imagínate un día una exclusiva que digas tú una bomba exclusiva para suscriptores ese día es feo es feo es chantaje pero no lo vais a ver pero bueno también que antiguamente o comprabas de periódico no te enterabas de la noticia esto es así o pones la radio y te comes la cuña quiero decir siempre ha funcionado así el negocio de la información siempre ha funcionado así vamos con los 11 a ver podemos ir podemos ir con los 11 vamos a empezar con el tuyo ahí lo tenemos Peteiro explícanos por qué pones este 11 para mañana y te digo que creo que voy a acertar repito me estoy viniendo super arriba pero bueno yo creo que estás viniendo super arriba más que nada porque repites mucho futbolista que fue titular el otro día lo sé pero es que por eso mismo que decías de que Claudio es un entrenador que cuando algo le gusta pues él mismo dijo que oye por qué no repetir y es un 11 que repiten muchos pero también hay cambios por lo tanto lo encuadro dentro de una mínima media posibilidad de Dins es que claro no puedo darlo en 50 porque significa o sí o no bueno o sea está cerca de acertarlo me doy un 40% de chances creo que el 60% el 11 6 de 11 más o menos 7 de 11 los voy a clavar Vicente Aguayta bajo palos yo creo que no hace falta explicación si estás a no ser portero titular de este equipo Sergio Carreira creo que es la mejor opción que hay para ese lateral derecho muy profundo incombustible en algún momento en algún momento de la primera parte se tocó el aductor de la pierna derecha pero aguantó todo el partido si esas molestias no han ido más mañana debería ser titular porque Mingueza aún no debería estar para la convocatoria Claudio dijo que iba a entrar pero me parecería loco al 11 es muy complicado pero que lo meta al 11 mira Manquillo exacto a Manquillo lo siento porque aunque me encantó su partido creo que sale de lesión igual meterle dos partidos en cinco días es demasiado después Carles Tarfel a pesar de que haya hecho probablemente su mejor partido con la comisita del Celta creo que el ataque del Girona es un ataque más móvil y menos de cuerpeo de lo que era Sorloff y creo que ahí le pueden buscar más las cosquillas un Dan Juma un Brian Hill un Abel Ruiz que son delanteros mucho más es una delantera mucho más móvil mucho más probablemente lo que es Sorloff que es un delantero fijador que juega para más segunda línea y más rematador y Marcos Alonso porque yo creo que si está sano va a ser indiscutible y de hecho para mí ya lo es repito si está sano Hugo Álvarez que me parece que es donde más me puedo equivocar porque hay mucha más alternativa ya sé que no hay mucha más alternativa pues que lo juega todo lo juega todo y mientras esté sano y no esté cansado y tal pues lo vas a ir jugando todo pero repito o sea me sorprendería que no le den descanso porque creo que ha descansado descansó solo 60 minutos contra Villarral el resto lo ha jugado absolutamente todo nunca ha sido ni cambio sale titular y lo juega todo solo descansó 60 minutos en la cerámica y salió la última media hora pareja de medio centros mantengo a Sotelo porque creo que hay que aprovechar el momento de forma en el que está y que haya conseguido mantenerse y lo junto con Damián porque creo que Claudio puede tener ese golpe de entrenador de oye voy a poner a mis dos chavales que eran mi medio centro en el juvenil y que eran mi medio centro en el Celta Fortuna no descarto que a Claudio diga ya ha llegado el día de juntarnos jornada 7 pamba clavo a mis dos chavalitos yo creo que ya han jugado de inicio de inicio nunca contra el Atlético en Sama Ves no salen Damián y Sotelo en el doble pivote yo creo que sí sí que salen sí que salen pido perdón repite repite con los dos repite con los dos después Willy en la izquierda porque creo que es lo mejor y a pesar de que todos coincidimos en que quizás su mejor papel lo hace desde el banquillo tampoco me parece que haya nadie mejor para hacerlo de titular y si está 100% recuperado de esas molestias de tobillo para mí tiene que ser titular y bueno si se ha recuperado bien del partido del jueves etcétera ya guaspas no hay por qué argumentarlo y Borja Iglesias muy para mí sorpresa su rendimiento el otro día fue mucho mayor de lo que yo me esperaba ver a estas alturas de temporada de Borja Iglesias pensé que le iba a costar más entrar en calor entrar en ritmo de plantilla por así decirlo y fue netamente superior a lo que vimos después de Dubicas creo que los rendimientos de Dubicas y de Borja se han cruzado en lo que va de temporada así que esta es mi propuesta de once veremos es muy complicado yo la semana pasada igual tenía más expectativas con el mío yo hasta no las tengo y creo que puede haber es que estoy con lo que dices yo es el primer once al que voy a convencido de que puedo estar cerca porque luego Claudio ya sabéis lo que hace ve este programa no hace ninguno yo creo que hay muchas dudas porque el desgaste físico del otro día yo creo que fue muy grande y son solo tres días pero hay muchas situaciones en las cuales el nivel ha sido tan bueno que dices tú vale le toca descansar pero es que con el partidazo que ha hecho igual saca el inicio ¿entiendes? por ejemplo lo decías tú Charlie nos preguntaban por el chat ¿no veis a Jailson? ya os adelanto que yo en el mío tampoco lo he puesto pero es que creo que es un futbolista que en la rotación incluso está por delante de Charlie en estos momentos y que podría entrar es mucho aventurarse eso pero en carga de minutos es un futbolista que contó con Hugo Álvarez quitando ahora este último partido más minutos tiene con la camiseta del Celta y en pretemporada lo jugó todo Jailson es un futbolista que pensábamos que no iba a contar para él y no en la rotación de que tenga mayor nivel para que Charlie bueno considera a Claudio que yo tampoco lo pienso pero sí que por lo que le puede dar tanto en el central azul como en el central derecho apostaría por él pero bueno y después hay muchas incógnitas pero bueno la veremos uy esta no era aquí la tenemos y esta sería la mía para mañana también repito con Guaita repito con Hugo y con Carreira en los carriles también con Javi Rodríguez Marcos Alonso yo apuesto por Starfield en el centro de la zaga creo que es un futbolista que físicamente aguanta muy 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 bien yo nunca lo he visto tieso en ninguna parte del encuentro que se suele recuperar bien yo creo que va a ser de la partida mañana y lo dicho tengo la duda de Javi Rodríguez lo he puesto porque bueno creo que Manquillo viniendo de elección no debería repetir dos tiradores consecutivas no es que no debiera creo que igual Claudio no lo considera así y apuesto por Javi pero sí que es verdad que esa banda izquierda con Brian Hill asusta al más valiente y bueno quizás opta por ahí pues ya sea por incluso Jailson o por un defensa más contundente bueno igual hay sorpresa a última hora que nos está pasando muchas previas y Mijailo ya está vete tú a saber sería una posibilidad también después en el doble pivote creo que Damián Rodríguez va a volver a la titularidad yo creo que le tiene que dar esa calma y esa tranquilidad en el centro del campo habría también la posibilidad de Ilaix yo creo que con los minutos el otro día de Ilaix no se ha ganado salir de inicio ni para la rotación Fran Beltrán yo creo que repetirá también comparto lo que dice Lucas habrá que ver la carga de minutos pero aprovechar quizás el momento de Hugo Sotelo sería muy positivo yo creo que el Damián es fijo estará entre Fran Beltrán y Hugo Sotelo y arriba con dudas porque sí que es verdad que decíamos Jago en estos tres partidos tendrá que descansar alguno yo creo que con el homenaje que le va a hacer Balaidos este domingo a Jago arrancará de titularidad y dices tú es un argumento tonto por un homenaje que arranque titularidad o suplente pero es una de las grandes incógnitas al igual que era contra el Atlético porque nos lo decían por el chat igual que Claudio le des a media hora esos 25 minutos con la defensa de Girona cansada en el cual Jago puede hacer su mejor futbolí de cantar el partido para el lado del Celta es una posibilidad después el regreso de Jonathan Bamba no es que yo lo quiera es que creo que va a ser así el partido de Williot el otro día es bueno pero creo que aún hemos visto encadenar a Williot dos titularidades consecutivas al menos en casa y aquí se abre un melón podría ser Alfons también podría ser Pablo Durán es muy complicado en fase ofensiva Jonathan Bamba viene de ser titular en San Mames de no disputar ni tan solo un minuto contra el Atlético de Madrid así que es complicado y arriba ¿por qué Dubicas? en San Mames jugó él el otro día jugó Borja un Borja que yo creo que en el minuto 75 más o menos sería el cambio que hubo agotado físicamente un trabajo en partido individual muy muy bueno y que yo a día de hoy pese a que creo que Dubicas es mejor futbolista que Borja Iglesias lo diré siempre creo que está siendo mejor Borja leí el otro día una reflexión que la voy a comprar yo también estoy en el barco de que Dubicas es un delantero que como no tribunea entre comillas no estoy haciendo de menos a Borja o Larsen que son los con los que hay que compararlo porque son sus coetáneos en el Celta pero es un delantero silencioso es decir nunca le vas a ver hacer gestos a la grada nunca le vas a encararse con un rival no es de sangre caliente entonces enamora menos al aficionado promedio por así decirlo pero me parece eso un jugador silencioso de área más potente que Borja al espacio y leí el otro día una reflexión que era Borja hace mejor al equipo pero Dubicas de momento es más goleador en cifras creo que están parecidos creo que van incluso a Borja pero que Dubicas dentro del área te transmite que falla menos que Borja es la sensación que tengo es un debate que tuvimos si no me equivoco no sé si hace dos o tres programas en el que decíamos que creo que nos lo decían por el chat y lo comprábamos Borja Iglesias juega para Yago Aspas Yago Aspas juega para Tassos Sí, totalmente es un partido que el del otro día yo te lo digo el partido de Borja a mí individualmente me parece muy bueno el mejor rendimiento de un delantero este año en el Celta ha sido el de Borja contra Atleti sin ningún tipo de duda y no encontró el gol y otros días haciendo menos como en Villarreal o como en San Mamés sí que se lo encontró en San Mamés no se lo encontró pero bueno Sí, fue en el Sadar en el Sadar exacto días haciendo un poco menos sí que lo encontró para mí el otro día hizo un partidazo de locos con menos premio entonces bueno va a depender de muchas cosas y sobre todo de lo que dice siempre Cláudio en Radio Prensa que es yo interpreto cuál es el mejor escenario para algunas piezas que tengo aunque da la sensación de que si tuviese que regirse por el gusto de Claudio tira más a Borja que a Dubicas por lo que estamos viendo porque muchas veces yo creo que a nivel físico a Borja igual aún le podía faltar un puntito más y Dubicas y que ya estaba al 100% y ha decidido darle esa chance a Borja para ir ganándolo para la causa y es una apuesta a largo plazo que yo creo que va a acabar Sí, y que yo también leí una reflexión el otro día y que concordaba y era que Borja Iglesias el otro día hace un partidazo tiene esas dos ocasiones y lo comparaban con Dubicas yo creo que Dubicas el otro día no hubiera hecho el partidazo que hace Borja Iglesias pero sí que creo que de las dos que tuvo dos, tres que tuvo Borja Dubicas te mete una entonces lo he dicho yo creo que Dubicas es un delantero que tiene más gol que Borja Iglesias pero grupalmente o sobre todo no grupalmente sino que para la forma de jugar de Claudio quizás es un delantero más hábil Borja Iglesias que Tassos Dubicas y eso no tiene que decir que sea mejor Borja que Tassos Tassos hay que tener en cuenta una cosa también con Claudio estando Larsen jugaba casi siempre titular Larsen Dubicas creo que tiene titularidad contra el Valencia la última jornada y tendría que irme a uno de esos diez partidos que jugó Claudio para buscar el otro y que a día de hoy hace una pretemporada impresionante Borja en números no sé si fueron Dubicas perdón cinco o seis goles ahora no ha arrancado de la mejor forma pero yo digo creo que es un ratón de Ari que Dubicas de cada tres ocasiones te mete dos es una gran virtud que tiene que aprovechar el Celta voy a aprovechar para leer el chat a ver que nos iban poniendo por aquí nos ponía Farinha X97 Moriba titular mañana me parecería muy sorprendente que Moriba porque su rendimiento el otro día bueno tanto en Samames como en Jueves a mí me enfadó el primer día nos sorprendió para bien y desde ahí flaneando flaneando el bueno de Daylikes pero bueno habrá que ver Claudio de la manga ojo porque tenemos una ride de Mary Clean 30 personitas bueno no lo conozco no sé si tú lo conoces que nos digan por el chat pero muchísimas gracias a los que vienen de parte de Mary Clean aquí hablamos del Celta principalmente y estamos con la previa del Celta Yeronan que se juega mañana a las 2 de la tarde en Balaidos o sea que si no nos conocías bienvenidos al canal y muchísimas gracias a Mary Clean por esa red si hemos dicho mal el nombre del canal lo siento muchísimo que nos digan que nos digan para conocernos Mary Schilling o yo que sé igual Mary es Mario no es María yo que sé igual es un canal de ciclismo por el Kling de Cycling yo que sé yo que todo saber Shiroko que nos ponía bien Cautome Carreira por eso aunque salgan a foto do gol el que falta es Fran Beltrán Sotelo en estos últimos partidos también es una noticia muy positiva el talento está ahí sin duda sí lo hemos dicho ya durante el programa yo creo que es una hay un consenso general en la opinión del Celtismo en torno a esta figura y me parece muy bien porque después del ruido que hubo en su renovación las palabras de de Marco Garcés sobre que no por ser canterano voy a renovarlo a cualquier precio etcétera parece que aún no está oficializada pero parece que está todo encaminado que es una situación una calma tensa que ha pasado a calma total que ya no hay ningún tipo de debate yo creo que Hugo Sotelo esté jugando a Diego en el Celta es en gran parte lo primero porque Hugo Sotelo por lo que nos cuentan a nosotros en todo momento ha querido jugar en el Celta quizás su entorno ha querido otra cosa pero la idea de Hugo Sotelo era jugar en el Celta y yo creo que ha habido una mediación grande de Claudio Girard en el asunto porque a día de hoy no tenemos la renovación oficial ni hecha está encaminada creo que lo avanzaba Alberto que estaba casi todo cerrado y a los dos días Hugo Sotelo volvía a jugar con el Celta pero bueno yo creo que es una de las noticias positivas porque en ese centro del campo el Celta pues jugadores como Luca de la Torre no acaba de estar y le hacía mucha falta porque el Aix es también una incógnita y nos quedábamos con Fran Beltrán y Damián que aparezca Hugo es una de las grandes noticias sobre todo para esa fase pese a no ser un media punta porque no lo es pero sí que es un medio centro con creación con salida de balón que te puede dar mucho en fase ofensiva Sí, o sea es un jugador que igual otro jugador en sus primeros compases de partido toca con el tío que tiene al lado con el portero intenta pues coger tacto de pelota digamos y Sotelo es un tío que con confianza por lo que sabemos del Fortuna es un jugador que tiene el desparpajo de la primera te la cambia de orientación y te la pongo al pie y le doy ritmo al juego de otra forma y soy más vertical o sea quizás si nos ponemos exquisitos en quién tiene la mejor técnica individual de esos cuatro mediocampistas probablemente sea Hugo Sotelo luego tiene muchas otras facetas a mejorar el posicionamiento el despliegue físico el ganar los duelos el trabajo sin balón y ya se ha ido mejorando con el paso de los años desde que debutó de la mano del Chacho Coudet pero yo creo que evidentemente es su principal área de mejora porque con el balón en los pies probablemente sea pues es que creo que no me equivoco al decirlo creo que tiene mejor desplazamiento largo que los otros tres compañeros de posición y bueno cuidado Damián Damián en salida de balón y el cambio de orientación también lo hace muy bien pero bueno sí de la técnica podría ser pero Damián es un jugador que es más de regularidad de no perder la pelota más de control Sotelo es el que se atreve un puntito más y ahí es donde voy yo con sí sobre todo para aterrar con Sotelo que yo creo que es algo muy muy importante y es que aparte de que las buenas sensaciones en el campo solo que le dan tranquilidad lo hemos comentado en muchas ocasiones yo creo que mentalmente a Sotelo lo que le podía pesar es que siendo el jugador te voy a decir más destacado de la generación Giraldes junto con Hugo Álvarez era el único futbolista de esa generación que no estaba teniendo regularidad en primero teniendo oportunidades veía como Damián las tenía como las tenía Javi como la tenía Hugo Álvarez muy rara porque estando Claudio que lo hubiesen adelantado Javi Rodríguez que incluso yo en Lago si no se hubiese lesionado en pretemporada probablemente estaría en el sitio de Javi Rodríguez también o incluso desvengan a otro jugador de primera plantilla bueno eso Hugo Álvarez también etcétera etcétera ostras ahí el que estaba en la pole era un poco lo que nos pasa con la generación anterior con Miguel Rodríguez que ostras Miguel se nos ha perdido por el camino y era el que mejor pinta tenía pues un poco un poco lo mismo pero con la siguiente generación la siguiente jornada de canteranos que nos ponía Ibe Barriro juega Dubicas mañana nos preguntaba Roberto Lander ¿sabemos algo de cómo está Mingueza? Pues voy a entrar con el grupo ayer sí sabremos más cuando salga Claudio Gil a desarrollar la prensa porque será una pregunta obligatoria que le hará la prensa pero no sé si nos lo habían comentado a nosotros o es de conocimiento público pero se espera que para mañana entre en convocatoria o sea que hoy cuando salga la convocatoria que Mingueza esté ahí Adri Blanco 3 que nos ponía mañana me da mi la nariz que sale Durán o Alfons de inicio me sorprendería mucho que salga Alfons me parecería un palazo en la mesa de entrenador de Claudio Geraldez meter a Alfons después de sus últimos minutos el otro día contra el Atleti pues yo el otro día te digo una cosa creo que lo dijimos en el pospartido ese extra de motivación que salió salió ultra motivado Alfons pero también te digo una cosa no me jodió pero dije yo Alfons tuvo muy buenas ideas pero siempre pudo un poco más también te digo el atrevimiento que tuvo Alfons en el partido contra el Atlético de Madrid fallando el 95% de lo que hizo no lo ha tenido Jonathan Bamba en 5 partidos en el Celta esta temporada prefiero que se le critica porque ha tenido atrevimiento y ha fallado y quizás en fases de partido lo cual no había que atreverse que había que buscar el pase fácil falló y lo dijimos aquí no criticarlo pero es decir Alfons ha fallado ha estado errático y ha estado ultra motivado pero por lo menos ha tenido ese atrevimiento delante de un Atlético de Madrid de Italia hacia adelante el error para mí hay un punto de inflexión en los minutos de Alfons que es cuando ese balón se le va a la red o sea el lateral de la red y después de ejecutar la acción mira a la derecha y tenía a Borja y a Diego relamiéndose yo creo que esa jugada la tuvo en la cabeza 5-10 minutos y a partir de ahí el partido del Alfons pues ya va un poco remolque lo hablábamos el escenario la situación que bueno que yo creo que puede tener ese pensamiento en la cabeza de es mi oportunidad de estar en primera tengo que hacerlo bien las oportunidades que tenga es un puesto ultra competido en esta plantilla el destrame izquierdo porque por ahí puede partir Williott puede partir Bamba puede partir él o incluso puede partir Pablo Durán entonces él sabe que compite con mucha gente para ese puesto y puede que en algún momento la presión hiciese cucú en esa cabeza no, y que el partido aquí lo dijimos es malo el partido cuando sale tiene atrevimiento de más a menos de más a menos yo el atrevimiento lo tengo en cuenta el partido es malo al igual que podemos criticar a los partidos de señor Atamá y había un ley un debate en redes donde decía hablaba sobre Alfons y Pablo Durán de si tenían el nivel para estar en primera división el nivel no lo sabremos porque llevan cinco partidos lo dirá su carrera y sus momentos en el Celta y su temporada pero sí que compro un argumento hay futbolistas que yo creo que tanto Pablo Durán como Alfons quizás en nivel son de la parte baja de la plantilla igual podremos estar hablando sin faltarles el respeto que sean de los peores jugadores a nivel de la plantilla pero eso no implica que no sean y puedan ser muy útiles en un equipo pero vamos a ver el Celta cuando no ha tenido Alfons o a Pablo Durán a este tipo de jugadores me refiero no a ellos en concreto ¿qué hace? te ficha un Tadeo Allende te ficha un Lucas Bollet te ficha un jugador que apuesta y a ver cómo sale en la que se pone mucha pasta luego ves otros equipos que dices tú ¡Ostras! Hugo Duro ¿Hugo Duro de dónde sale? de mamar de bordalás en el Getafe de mamar de mamar de trabajar de trabajar de trabajar Hugo Duro no es talento y ahí lo tiene en el Valencia ¿dónde sale Isaac Romero en el Sevilla? ¡No! Es que Isaac Romero ¡Guau! Es la leche que sí Segunda Federación alguien lo pone anda mira y sus primeros partidos igual no son ninguna maravilla es un delantero que lo ves y es bajito es rápido no debería ser la la octava maravilla del mundo pero pum tienes un jugador de primera división que al final el Zeta lo que busca no es el próximo Yaguas porque cuando salga saldrá y todo el mundo lo verá o se irá construyendo con el tiempo pero lo que busca es jugadores de primera división de rendimiento en primera división y sobre todo que son dos futbolistas que los cuales sabes el nivel que pueden tener te sorprenderá si lo hacen mejor pero que su rendimiento acorde con su salario va a ser de sobresaliente pero yo para que la gente lo entienda porque igual si solo te centras en el Zeta no es que no es Nolito hombre no se ha jodido yo también sé que no es Nolito pero tú tienes que ver a qué está sustituyendo y está sustituyendo a Zerbi está sustituyendo a Yonotamapa está sustituyendo a Tadeo Allende cuánto costaron esos jugadores cuánto cobran esos jugadores cuánto cobra Alfons cuánto cobra Pablo Durán que es un debate injusto lo que queráis pero al final en el fútbol y en cualquier empresa se te exige en base a lo que vales en gran medida y a lo largo de tu carrera si te vas a otros equipos se ha hablado de Hugo Duro de Isabel Romero yo qué sé Gorka Gorseta Gorka Gorseta no Gorseta viene lo ficha el Atlético después de hacer una gran temporada en la Morevieta en segunda división pero que llega al Atlético con 26 años con 27 años quiero decir calma hombre calma con estos chicos que están en sus primeros partidos en primera vamos con los ondes que nos han ido dejando por el chat si queréis dejarlo dejadlo que estamos en ese punto del programa y os vamos leyendo nos ponía Jatalín Guaita Javi Carlos Marcos Alonso Mingueza Walbert Damián Frans Edbert Tassos Durán me sorprende la suplencia de Iago Mingueza recién salió de la región hombre lo ha hecho con Manquillo pero la de Mingueza parecía algo más serio es jugar una rotura hombre es una roturística de cara de tonto pero bueno a ver eso queda en la decisión del cuerpo técnico evidentemente nos preguntaba Jatalín 10 le dará relax y que salga 25-30 minutos a full con defensa cansada y más espacios yo si no descanso contra la ETI contra el Girona porque es un partido por vicio para que Aspas haga pupita a partir de ahí después viene una semana de descanso para irte a Las Palmas y después parón quiero decir ahí Iago va a tener tiempo para descansar ya y recuperarse y llega con molestias o llega cansado a ese parón que nada queda Girona a Las Palmas y ya parón dos semanitas de relax para Iago Aspas más que merecido nos ponía Fabriña X97 os veo desde el pueblo de Brian Hill ojo un saludo desde Colombia ¿nos han puesto un saludo desde Colombia? te lo juro si voy para arriba lo debería encontrar rnv-talkien primera vez que veo este usuario en el chat y creo que está suscrito honor a ti es una defensa rígida quizás entrar Dubicas en el 70 puede hacer más daño que tenerlo de inicio pues puede ser puede ser yo también lo pensaba contra la ETI pero los minutos Dubicas contra la ETI mira que Borja en sus últimos 5-10 minutos que llevaban los controles perdía los duelos Dubicas para entrar fresco no estuvo entonado no tuvo su día Iago 0-M nos pone con Dubicas el delta juega peor no interviene en el juego Dubicas tiene más remate totalmente yo creo que es un poco lo que queríamos hablar antes Esteban Saxo que nos pone no sé cuál es el argumento para decir que Borja hizo un partidazo contra el Atlético falló la mayoría de pases no era capaz de bajar un balón o tocar de cara en desacuerdo total con esta afirmación yo me mantengo individualmente creo que hace un muy buen partido grupalmente lo digo hoy lo dije en el pospartido que creo que grupalmente ya no solo él pero no se entendió con Iago tampoco se entendieron con Williut yo creo que individualmente en el ¿Hablas de Borja? Sí, de Borja a mí grupalmente no me gustó porque coincido con lo de los pases pero creo que individualmente hizo un gran partido grupalmente no vi que el tridente de ataque se entendiera bien el desgaste y mira que a mí el desgaste para medio delantero no me suele valer pero ganarle duelos a Reinildo de espaldas y a Lenormand para que el equipo gane metros y que puedan jugar de cara a Williut y a Aspas no es cosa menor para mí fue un partido individualmente muy bueno pero no digo grupal de Borja o sea grupal del tridente de ataque Aspas, Williut y Borja no me convenció partido individual teniendo a quien tenía como son Lenormand y Jiménez me parece muy bueno sí que es verdad que con balón en los pies pues ya menos quitando que aunque no me haya gustado el partido con Borja Iglesias con los pies embaraídos creo que es el mejor partido con los pies desde que llegó al Celta creo que es el partido en el que le vimos pero las manos no suelen jugar bueno podría ser otro tipo de juego balón sí, sí es está tiquismic me vas a decir la de travesaño bajo palos no, no, no ese debate ya es de previos anteriores pero vamos veremos qué pasa y vamos a ir y lo seguimos diciendo por lo de ahora se ha ganado el puesto porque Claudio lo pone y nosotros lo que digamos nosotros lo que diga cualquiera del chat pues da igual manda que Claudio sí, sí me sorprende que dijese que el partido en línea general es de Borja bueno, nosotros tenemos un compañero nuestro abonado de balaídos que seguramente y amigo que piensa lo mismo también piensa lo mismo es cierto Minimpepinillo nos pone ¿quién podría dar descanso a Hugo Álvarez? Cervi nos pregunta hombre yo si no se lo dio el otro día con 0-0 y cansado yo no veo que lo vaya a dar ahora pues sí, sí pero yo creo que Claudio ha sido muy tajante con el caso de Cervi de Tadeo Allende y en menor medida de Luka de Tadeo me contaron a mí el otro día una cosita en el último día de mercado el Celta tenía cedido a Tadeo Allende con todo cerrado con el club con el club al que se iba a ir y Tadeo Allende dijo que no el Celta tenía un acuerdo para la cesión de Tadeo Allende donde el equipo al que se iba pagaba el 70% de su salario y Tadeo Allende dijo que no hay Tadeo Allende se pudo ir cedido el último día de mercado al Elche con Bragarnic el presidente del club licitano pero en el último día rechazó propietario argentino exactamente ahora mismo el entrenador del Elche si no me equivoco que es Eder Sarabia y lo rechazó en el último día de mercado a Tadeo Allende después de que Claudio le haya insistido mucho a sus futbolistas y parece ser que eso al entrador de Porriño le haya podido molestar porque Luka y Cervi quizás las ofertas que tenían no eran tan atractivas pero la de Tadeo teniendo en cuenta su nivel y su salto y sobre todo el aclimatarse a España que en la segunda edición española es una liga de nivel igual no gustó y desde aquella quitando una convocatoria fuera por decisión técnica en todas a mí me da la sensación de que muchas veces los jugadores están en su derecho evidentemente de querer pelear un puesto y de oye he firmado aquí quiero pelear por estar aquí pero muchas veces los jugadores por no dar un pasito atrás como puede ser como por ejemplo nos podemos ir al caso Miguel Rodríguez que insistió mucho en no querer pisar segunda división no querer pisar segunda división para ir al Racing o irse a un equipo como lo hicieron Barcia Lauti o como lo hizo Carreira o como lo ha hecho Pampín y por querer insistir y darse de cabeza todo el rato contra la misma puerta del primer equipo pues te acaban pasando otros jugadores que estaban pues que eran cuando Miguel Rodríguez era un primer equipo todos los cantereros que estamos hablando ahora literalmente eran juveniles de primer año entonces si no aceptas que tienes que dar un pasito abajo porque en juveniles la partidas muchísimo y tú eres el siguiente gran jugador del Celta y eres el siguiente el siguiente hay muchos casos uno de ellos por ejemplo un jugador que está en el Pontevedra y el Copino yo si el Copino bueno hay muchísimos evidentemente pero yo siempre lo digo yo cuando coincide con chavales del Celta en un colegio chavales de la cantera del Celta en juveniles que ya teníamos una edad que éramos muy niños todos éramos todos bastante tontos pero quiero decir ya los chavales los chavales del Celta si ahí había 30 chavales del Celta tú hablabas con 20 y los 20 te decían que llegaban a primera división que ellos que para ellos no jugaban en primera división era un fracaso entonces cuando un chaval en la cabeza tiene son juveniles es muy peligroso es muy peligroso porque están o sea están obviando una estadística muy clara que es oye de tu equipo si llegan dos es un milagro de tu equipo ya no hablo de toda la división de honor juvenil y tienes que tener suerte hacerlo muy bien y si tienes oportunidades en el fútbol profesional cógelas juega minutos y revalorízate porque no siempre el Celta va a ser todo o nada y luego el Celta ya te abrirá la puerta o ya te llamará o ya buscará lo mejor para ti yo es que creo que ahí es una gran suerte y volvemos a decir otra vez poniendo en palmitas a Claudio Giraldez y a Claudio Giraldez lo ponemos en palmitas por muchas cosas por atrevimiento por valentía por apostar por los jugadores pero yo creo que para esto que comentabas tú para los Hugo Álvarez Hugo Sotelo Javi Rodríguez ha venido tan tan bien que Claudio Giraldez haya sido su entrenador durante los últimos seis años Claudio Giraldez ha sido su entrenador en cadetes ha sido su entrenador en juveniles y ha sido su entrenador en el filial y ahora en el primer equipo y Claudio Giraldez nos tenemos que ir a la rueda de prensa del otro día señores pies en el suelo que no somos nadie que perdemos un partido no es un problema real el problema real son niños de cinco o seis años que están ingresados en el Álvaro Conqueiro con sus familias y que nosotros le quitamos una sonrisa que hoy estás aquí y mañana no estás un Claudio Giraldez que en su vida personal también ha tenido muchos problemas pues lo he dicho personales y es lo que le hace un poco tener los pies en el suelo y decir calma tranquilidad y yo creo que ha sido tan importante eso que decías tú jugadores que por poner nombres que no lo son pero de dinámica de filial y digan vamos a llegar al primer equipo yo creo que Claudio Giraldez la idea que tiene ahora y esa mentalidad la ha tenido siempre desde que está en la cantera del Celta y yo creo que la ha ido transmitiendo desde el cadete juvenil eso de calma mirar el objetivo claramente tiene que ser jugar el primer equipo del Celta pero ha sido muy importante y una cosa que no viene 100% al caso ahora pero de las que más me gusta de Freddy Álvarez que la gente se lo mira si gana o no gana partidos tú cuando hablas con él o cuando lo escuchas en rueda de prensa y lo ves hablar de lo que tiene en plantilla notas una mano constante en esa psicología de estamos formándolos para el futuro para trabajar y saben que se centra mucho en el trabajo en mantenerlos oye si estás cobrando un dineral con 18 o 17 años ficha del filial y tienes unas cláusulas por las cuales si la rompes pasa al primer equipo patatín patatán pero tú ahora mismo si no haces buenos partidos si no rindes si no tal apúntate a otra cosa métete a la universidad y estudia para otra cosa porque esto es el fútbol y esto es la máxima máxima maximísima exigencia yo creo que ahí tenemos el mejor ejemplo si ahora nos preguntamos la mayor perla que tenga el Celta a día de hoy no podemos contar ni a ni a Guadalba ni a Sotero porque son jugadores de primer equipo si ahora nos vamos a la mayor perla todos miramos hacia Fer López pues Fer López gracias a Fer López se hace 6 meses malos de fútbol desaparece del mapa claro pero tiene una gran ventaja es que sus padres y él lo decía creo que la última entrevista ya la temporada pasada con Alberto Bravo decir no no es que yo para ir a entrenar con el Celta claramente estoy obligado desde que soy juvenil porque lo llevo por un mini contrato se rompe y ya y es una gran cosa de que miran un futuro aparte del fútbol porque el fútbol vamos a decirlo de esta manera pero es muy cabrón porque hay jugadores que quizás podrían haber llegado a cuotas muy muy altas y no han llegado ya sea el caso pues por ejemplo si nos vamos al Real Madrid Álvaro Benito Rubén de la Red futbolistas que apuntaban siendo mayores perlas de la cantera del Real Madrid y que han acabado en otras cosas porque unas lesiones te puede arruinar la carrera entonces algo muy importante si te vas a jugar en juveniles cadetes la cantidad de jugadores de las que se habla vos este la está rompiendo tal es que es muy fácil romperla en juvenil división de honor yo lo hablaba el otro día fácil no es porque yo no la rompí ni en la liga rosana digo que en el momento que tú llegas a un Celta juvenil división de honor a un Depor la división de honor que se nos vende el nivel de la división de honor está la copa del rey está la copa de campeones el nivel de que el Celta juvenil gane 4-0 Alba Sander 4-0 al Colindres es un nivel en el que abusa muchísimo la categoría y el otro día se lo preguntaba a Freddy sobre Miguel Conde y decir Miguel Conde va poquito a poco si que es un delantero que en división de honor te mete dos letes y tripletes cada fin de semana pero es que no es eso el nivel no es tan parejo y que hay que ir poquito a poco y un futbolista cuando de verdad lo notas es cuando da el salto a esa tercera ref segunda federación Damián Rodríguez y Gael Alonso por ejemplo un juvenil brutal pero donde se curten es jugando en tercera federación con el Celta C Granpeña totalmente teniendo que jugar en campos como aquí en Bue contra el Beluso jugando contra la Londres y ahí es donde tú empiezas a ver si el futbolista ahí cumple sabes que va a poder llegar alto porque cuántos juveniles tendría el Celta a día de hoy que nosotros dijéramos que iban a ser top porque el aficionado también tiene ese error es decir este futbolista va a llegar a primera división fijo y no pasa más cosas que nos iban poniendo por el chat Jatalim que nos preguntaba el otro día lo leí por Twitter en algún lado ¿habrá trofeo Kinocho en algún parón de selecciones de los que vienen o este año se deja el trofeo sin organizar? 99,9% este año no hay memorial Kinocho es lo que manejamos aquí RNV barra baja Toki que nos ponía al fondo a velocidad hacia atrevimiento Bamba solo hace que ralentizar el juego sí que es más vertical Alfon más atrevido también tiene más que ganar Bamba más que perder podríamos decir en sus carreras y yo creo que eso también se plasma en lo que se atreven o no en el terreno del juego a ver qué más nos ponen por aquí venga nos ponían más 11 mañana adelante Pablo, Alfon, Borja y Aspas hombre ahí me salen 4 Pablo, Alfon, Borja y Aspas ah no Aspas descansa no sé leer perdón Davidcho74 ponía Pablo, Alfon y Borja punto Aspas descansa pido perdón que no sé leer Riker180 nos ponía Guaita Javi Manki Charlie le gusta la sis Marcos Hugo Sotelo y Lais Alfontasos Durán yo para mañana no estoy 11 Marcos Alonso me parece un 11 atrevido este Alfontasos Durán me parece una delantera bastante atrevida Miga ARHD vaya vaya nombre a veces se lo decía el otro día a veces nos cuesta leer los usernames quizá no sea al día pero yo probaría Mingueza por la derecha Carre por la izquierda o al revés y Hugo de extremo izquierdo pues es una opción que siempre está ahí por la formación que ha recibido Hugo porque Carreira rinde en los dos lados porque ya lo hemos visto en ocasiones esta temporada y lo que más me chirría es lo de Hugo porque la única vez que lo hemos visto fue un mundo hizo roza y fue una experiencia que no es culpa del chaval porque aquel día el Celta estaba mal pero me acuerdo que aquel día Hugo falló más control fue normal sí, sí aquel día Hugo estuvo errático y de paso ya chicos como va a faltar nada seguimos leyendo ahora mientras no arranca Claudio Giraldes pero despedir a la gente de YouTube porque va a empezar la rueda de prensa de Claudio y no la vais a poder seguir con nosotros los derechos los tiene el Real Cruz Celta por motivos obvios si algún día los tenemos nosotros pues la podréis seguir así que os la tendréis que ver repetida en el canal de Celta palabra clave venga aquí le ponemos al Girona una es que no quiero soltar el topicazo de una una sardana yo es que pienso en Girona y palabras tal y solo se me viene a la cabeza Puigdemont porque sé que es del Girona pero no vamos a poner palabra clave Puigdemont sí, sí, Puigdemont ¿por qué no? o sea, la palabra clave Puigdemont que es del Girona Puigdemont en el chat importante, importante dadle like si os gusta este contenido que os parece una tontería no doy like bueno no doy limitar las cosas YouTube nos mueve más si os gusta el proyecto un like una suscripción rúbalo con un colega con el grupo de la peña lo que os apetezca que siempre siempre se agradece así que muchísimas gracias por estar ahí por vivir el Celta con nosotros y nos vemos en el pospartido del Celta de Girona esperemos que con victoria adiós hasta aquí la rueda de prensa de Claudio Giraldes vamos a analizar brevemente sus palabras mientras bueno veremos si será la convocatoria en 10-15 minutos si nos pillan directo la contamos y si no no bueno vamos a vamos a analizar brevemente las palabras sobre un Celta que o sea un Claudio que yo me quedo con varios titulares primero que la enfermería tiene bastante trabajo mientras él estaba en rueda de prensa había bastantes jugadores que aún estaban en la camilla hablaba de Starfeld hablaba también de Borja de Borja de Manquillo jugadores que estaban teniendo si estaban siendo tratados de Jonathan Bamba que es duda por un golpe durante el entrenamiento que está fuera de hecho que ha dicho que está fuera Mihairo y Luka aún hay que esperar por ellos para verlos a final de bueno esperan verlos en las próximas semanas aún no están para entrar en dinámica del equipo lo cual me deja bastantes descartes mínimo tres igual vemos alguien desde el filial hacer acto de presencia en esta convocatoria para el partido de mañana habrá que ver si se cuadra por ahí un Fer López si se cuadra por ahí es que en fase ofensiva es que claro tienes mucho para elegir de medio campo para atrás tienes un Miguel Román tienes por ahí cualquiera de los centrales o Gael o Joel yo creo que son los que están en la pole a pesar de que Gael su último partido contra unionista fue para olvidar su primera parte pero bueno creo que es de los que tiene más hechuras de primer equipo y a partir de ahí arriba no me sale no me sale un Jordi Escobar no hay un Alfon no hay un Raúl Blanco que digas tú ostras igual lo puedes meter no veo a Johan Guedes veo como no está Tincho es el que se merece pero claro estando Tadeo estando Hugo y estando estando por ahí también Franco Cervi me extrañaría ver a Tincho además de que no está bueno que Kereches que juega en Lezama el Celta Fortuna no está el Celta Fortuna para tonterías nos preguntan por Emi en el chat Emi de momento los partidos con el Celta Fortuna no ha jugado más de 60 minutos siempre está siendo un cambio pactado parece por Freddy por tema de cargas y que vaya cogiendo forma y no recaer en una situación de lesión muscular o sea que bueno sería raro que entren en Dinamica el primer equipo además de que es una pieza clave en el filial poco más me sorprende me deja atónito me deja anonadado me deja enamorado me deja encantado la afirmación de que no me vale un empate contra el Atlético no me vale un empate en la Ceramico contra el Villarreal estamos o ante un genio o ante un loco no hay un término medio sí pero también también se puede intuir de la manera que él al fin y al cabo en Villarreal iba ganando yo no sé si lo quiere decir porque con la cosa de que cuando vas ganando bueno firmo empatar no es que si vas ganando quiero defender con balón no me quiero encerrar porque no quiero que me empaten no sé si se refiere a eso porque hombre a priori antes de ir el partido sí que es verdad que durante el transcurso del partido yo tampoco firmaba el empate en Villarreal es más creo que hicimos radio ese día y lo dije no lo firmo porque el Celta en los últimos minutos estaba siendo superior al equipo de Marcelino pero hombre yo Claudio Girales que le tengo todo el amor del mundo estoy convencido de que si le digo Claudio va a venir el Madrid de Mbappé de Vinicius de Bellingham de Rodrigo no firmaste el empate un puntito si Claudio me dice que no le diré miénteme más miénteme de esa manera pero dale miénteme pero sé que hombre a lo que tú quieras conmigo por cierto hay que agradecer una suscripción muchas gracias de Cornetín por ese prime y nos ponía después del día de ayer estoy genuinamente acojonado por favor que alguien me ponga la mano en el hombro y me diga que todo va a ser bien no estoy listo para esto entiendo que se refiere a la semana fantástica de Athletic Athletic Girona no a lo de Yago ah a lo de Yago ah tienes una teoría Marcos Piedras sobre lo de Yago primero leemos esto y luego vamos con la teoría de Yago exactamente para la gente que no haya visto la rueda de prensa Cornetín que decía que estaba asustado Claudio Giraldes con esa frase de Yago Aspas ayer en Instagram donde decía va quedando menos pero disfrutaremos del camino dice que bueno que él no lo entiende como que se vaya a retirar es más que él no apostaría que va a llegar a los mil partidos pero que sí que está convencido de que va a jugar muchos partidos más con la camiseta del Celta y cree el entrenador de Porriño que le queda cuerda para rato a Yago Aspas así que por lo de ahora tranquilidad calma que en principio a Yago le queda cuerda para rato y decía Lucas la teoría de Marcos que a mí me la contó ayer y se la voy a comprar cuidado cuidado la teoría de Marcos Piedras que saquen papel y boli es teoría un poco 100% sensación 0% información vaya por delante por si hay algún listo información ninguna pero sí que es verdad que Yago Aspas suba esas dos historias que el domingo vaya a haber un homenaje a Yago Aspas por esos 500 partidos que haya un brazalete específico por los 500 partidos de Yago Aspas a mí en mi mente de que bueno somos creadores de contenido y podemos decir que en tema comunicación nos gusta creo creo que una de las posibilidades remotas podría ser aprovechando también que el Celta que va a la idos tiene un nuevo marcador que es impresionante creo que el domingo si el departamento de comunicación sabe que el Celta lo ha renovado que el Celta ha llegado a un acuerdo con Aspas creo que todo este índole de frases de Yago de no sé qué de no sé cuál pues oye quién sabe si el domingo no se aprovecha todo esto de decir uy vamos a poner nerviosita a la gente y el domingo estamos en el homenaje de Yago Aspas y de pronto suena por megafonía o suena algo en pantallas a modo el estilo Aymar Oroz cuando jugó contra nosotros en el descanso del partido antes del comienzo no me acuerdo salió un vídeo de Aymar Oroz diciendo me quedo renuevo y no lo descartaría y creo que es una de esas posibilidades que bueno podría pasar yo creo yo creo que a Yago además con Claudio con Yago no es tonto Yago que sabe que probablemente va a estar cerca de practicar el fútbol más bonito en conjunto no hablo de él como individual hablo en conjunto sabe que va a disfrutar en el campo lo normal es que no le vuelva a tocar mientras esté Claudio un equipo que pelee por no descender a mí se me haría muy raro que las palabras de Yago vayan a vayan a hablar de esa historia vaya orientado quizás este es mi último año yo creo que Yago con lo que le gusta el fútbol con lo que le gusta el Celta este no es su último año y claro está en el último año de contrato por lo tanto me cuadra de Yago que es un chico es un tío pillo es un tío juguetón en este sentido que haya congeniado con el club una mini campañita de dar el sustrito para decir venga que renuevo un añito o que incluso renuevo dos vete tú a saber pero por ahí con el marcador nuevo que es otra cosa que hay que añadir ahí no sé si lo has dicho porque está pendiente del chat el marcador nuevo para el tema de la renovación tal no sé qué cogiendo la idea de Aymar Orozos Asuna puede que tengamos ahí la renovación del 10 mañana también por cierto que ya lo hemos contado se verá bueno debería verse salvo que se lo quiera andar en el partido 502 o 503 debería verse cómo se hace entrega de un brazalete homenaje con bueno en color rojo alguno ya lo habrá visto un brazalete en color rojo con letras en blanco 500 partidos escudo el Celta también en blanco que no va a poder hacer uso porque el brazalete tiene que ser de los colores que están establecidos por bueno la equipación que le manda el Celta a la liga antes del arranque de la misma no puedes cambiar el color del brazalete quitando una autorización expresa igual el Celta la ha pedido y lo usa mañana vete tú a saber igual el Celta ha pedido esa autorización para que Yago Aspas pueda lucir un brazalete rojo en vez de blanco y celeste y también tenemos palabras Marcos Piedras de Luis de la Fuente sobre Yago Aspas hoy en Pontevedra por cierto estas palabras han sido en Pontevedra una de esas jornadas que hace la Federación Gallega de Fútbol y le preguntaban a Luis de la Fuente no sé si era Alberto que sabía que estaba por ahí también Roberto Carlos Carballo si le preguntaban al entrenador al seleccionador nacional sobre Yago Aspas y Óscar Migueza Óscar Migueza ha estado conmigo en la sub-19 sub-21 Juegos Olímpicos absoluta y Yago Aspas con la última interaccionalidad también fue conmigo o sea por supuesto los buenos futbolistas siempre tienen las puertas abiertas de la selección abierta sucede que hay mucha competencia afortunadamente gracias a ellos tenemos muy buenos futbolistas y una vez estas son nuestras pero siempre tienen los buenos futbolistas y además son dos grandes personas a las que yo admiro también profundamente su nueva tenía más yo no miro el carnet de identidad ni para que tengas 38 o 39 años ni por arriba ni por abajo y a mí le hacía y a más el vino con 16 años o sea que aquí lo que se trata es de tener buenos jugadores exactamente pues yo lo celebro me encanta que haya muchos entrenadores españoles entrenadores de cantera que apuesten por la gente joven Juerandre lo está haciendo muy bien está apostando por el futbol base y yo soy un amante del futbol base ya lo sabéis lo he dicho y me declaro ahora como amante del futbol base estoy convencido de que el futuro está en cuidar las carteras en apostar por el futbolista español que como siempre digo nunca falla yo en mi opinión y lo reitero una y otra vez los mejores futbolistas del mundo están aquí en España ahí están las declaraciones del seleccionador nacional Luis de la Fuente no sé si es casualidad pero los entrenadores con poco cuero cabelludo les va bien ¿no? sí les va bien últimamente bueno Rafa era optimista Rafa Rafa seguía peleando por lo tanto no lo y lleva gafas es lo que le cambia no pero es que de la Fuente también ah es verdad no sé hay que buscar los patrones hay algo ahí estético nos ponía maliado por el chat ayer me crucé con Alberto Bravo en las jerricas mecánicas del Vialia casi le pido un autógrafo bueno hoy venía a mi pueblo Alberto ¿sí? hoy iba a mi pueblo dijo que tenía un bautizo si queréis si queréis un autógrafo de Alberto Bravo nosotros los que tenemos ningún tipo de problema Alex es algo que nos ponía que alguien le dé algo a la TVG para que repongan esponjillas de micro no no es culpa de la TVG es culpa del Celta que es el que no no las esponjas del micro no estaban mal ahí no me fijé yo lo yo lo yo se lo he visto alguna vez a Roberto Carlos Carvalho sí están un poco anticuadas las esponjillas de TVG sí que es cierto que alguna está pidiendo clemencia la verdad sí que es cierto hay que decir hay que decir que la chorrada esta nosotras las vimos porque estos micros los hicimos y dijimos ah les metemos aquí una fundita rosa con logo de teco HT y nos quedan unos micros cojonudos son caras son son caras no muy muy caras o sea muy caras tienes para que te salga rentable hacer una de estas tienes que hacer como 100 claro teco HT no necesita 100 micrófonos por lo que sea el Celta tendrá la dimensión del Real Madrid pero claro lo que tuvimos que hacer fue hacer las cajitas estas que nos salieron mucho más baratas pero no es exagero si una de estas si solo hacíamos 4 igual la bromita de 4 esponjillas de estas con el logo en color rosa y negro igual si nos iba a 100 y pico 200 euros 4 esponjitas de estas no es ninguna broma hemos escuchado Lucas a Claudio y yo te voy a pedir pero hay que cambiar esto porque no me pueden hacer esto no 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 pero ya tú ya ah yo tengo que salir con bamba si tú ya te has jodido si si que falta de honor bueno no me dan ni media chance no pero a ver vamos a cambiar la cosa de los 11 habrá a Claudio nos hacen 11 habrá no 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 vale no la gracia es hacerlo antes yo creo hombre tengo que saber yo que el poste tiene molestias en la rodilla bueno la vida es así de dura la vida es la semana que viene igual me toca joderme a mí yo creo si nos vamos a joder a ambos porque no nos vamos a acertar ni uno ni otro se la vi se la vi salvo que me olvide creo que estamos llegando a la recta final de este programa estábamos viendo si salía la convocatoria del celta por lo de ahora tengo ahí a Marcos dándole refresh a los canales oficiales del Real Club Celta no hay convocatoria del celta pero vamos que a priori Bamba va a ser baja Luka La Torre es baja Miguel Orristich es baja el resto hay que ver cómo están Borges y Starfleck que parece que estaban en la camilla mientras Claudio salía a atender a los medios de comunicación habrá que ver si son de la partida mañana o sea que nos dejan entrever que igual Tasos igual pues por ahí se puede colar Charlie veremos veremos Manquillo si vuelve a ser el titular en esa zaga de tres veremos Jadson si vuelve a aparecer en escena bueno todo esto lo sabremos mañana eso de la una de la tarde y a vosotros os emplazamos a mañana a las doce de la mañana tendréis la radio del Athletic de Bilbao B del Bilbao Athletic Celta Fortuna a partir de las doce con Rubén Dorado y con Mate que nos echan ahí el cable nos hacen la cobertura porque nosotros a esas horas ya estaremos dirección Balaidos para ver en directo ese Celta Girona después a las celtas que se enfrenta al Friol también hoy por la tarde creo que el Friol lo da por su canal de Youtube nos dicen que se escucha mal que se escucha mal ¿se nos escucha mal a nosotros? pues no lo sé a ver hola hola si nos escucha bien bueno sigo hablando y me vais diciendo chat lo que os decía que hoy por la tarde juega con eco y doble creo uy a ver un segundo a ver ¿se nos escucha con eco Marcos Piedras? hola hola se escucha bien yo creo que bien si yo lo escucho bien bueno el caso hoy por la tarde juega las celtas en Friol creo que el Friol si buscáis sus redes sociales y su canal de Youtube nos han dicho que lo van a dar salvo pues giro inesperado última hora el Friol suele retransmitir sus partidos como local después también hay que decir que lo que decía mañana tenemos la radio del Celta Fortuna a partir de las 12 con Rubén Dorado y con Mate y nuestro postpartido mañana va a ser a las 11 de la noche una vez finalice el partidazo de la jornada que es ese Real Madrid Zaletti que entiendo que cualquier fólero va a querer ver entonces vamos a esperar a que termine ese partido para hacer nuestro post con todo lo que haya pasado a las 2 de la tarde en Baleidos entre el Celta y el Girona muchas gracias a todos por estar ahí pues lo que decimos siempre por los seguimientos por las suscripciones seguidnos en todos lados en Twitter en TikTok en Instagram en Youtube en todos lados menos por la calle menos por la calle si es para darnos un saludo siempre es bienvenido evidentemente si es para pegaros una puñalada ahorrártelo no nos gusta la violencia y nada a los de Youtube recordad que la palabra clave es push the bond y un abrazo muy fuerte Marcos Piedra nos vemos mañana nos vemos mañana un abrazo muy grande a todos y mañana a conseguir la victoria en Baleidos para despedirnos dicen darnos un pronóstico ya os lo digo yo ganamos mañana al 95% muy buenas tardes y que aproveche chao chao adiós un abrazo muy grande a todos y que no nos vemos y que no nos vemos y que no nos vemos y que no nos vemos